Pues vamos a entrar ya con nuestras entrevistas del día. La imposición de aranceles adicionales a productos fabricados en México por empresas chinas tendrán, de acuerdo con muchos analistas, potenciales repercusiones en la captación de inversión extranjera directa. Vamos a platicar del tema con Alejandro Luna, él es socio a cargo del Área de Comercio Exterior de Santa Marina y Esteta. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo te va? Y buenas tardes a tu teleauditorio. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Entonces, ¿creen que estos aranceles podrían, pues, de alguna manera afectar de por sí una inversión extranjera directa que no crece en cuanto a nuevas inversiones o llegada de empresas nuevas al país? Pues mira, ciertamente sí es una medida un tanto proteccionista por parte del gobierno mexicano. Va un tanto en línea con las mismas tarifas, tal vez a otros productos y de otra naturaleza impuestas por el presidente Biden bajo la sección 331 de su Trade Act allá en Estados Unidos. En este caso fue una modificación a la ley de los impuestos generados de importación y exportación. Ociló entre el 5 y hasta el 50 por ciento este arancel. Y es una medida que sí puede llegar a disuadir. Hay varios insumos primordialmente, materia prima, que están abarcados, pero ciertamente ciertos bienes ya terminados, desde calzado y textiles, hasta productos químicos, etcétera, que bien podrían disuadir que sea una proveeduría de esta zona. Sin embargo, al mismo tiempo van un poco en línea, por una parte, con la política estadounidense y probablemente preparando una posible revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, ¿verdad? Alineándonos un tanto con nuestro principal socio comercial. Y por la otra, sí encaminadas a que si hay estas importaciones, pues no nada más se ensamble en México, sino que esto se haga de una manera tal que se le dé cierto valor de contenido regional a la manufactura o ensamble que se da en México, que se pueda dar ese salto arancelario de tal suerte y forma que a la hora, si se exporta a Estados Unidos, se asegure que esto sí califica como originario regional y por ende de los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Se evite con esto una ilusión a, por ejemplo, cuotas compensatorias o incluso a estos mismos aranceles de la sección 301, alegando que es producto mexicano. Entonces, sí puede haber cierta disuasión, aunque creo que la disuasión de la inversión extranjera vendría más por un problema, por problemas como puede ser la seguridad, como pueden ser nuestros problemas de infraestructura, problemas de esta naturaleza que están afectando incluso del agua, de la electricidad, obviamente de la energía eléctrica, que pueden disuadir más que estos mismos aranceles. El arancel probablemente disuada que hay una proveeduría de esa región china, aunque no nada más abarcan productos chinos. Esta fue una reforma a la tarifa general. ¿Cuáles sectores son los que observas que estarían más afectados con estas nuevas disposiciones del gobierno mexicano? Mira, obviamente el sector automotriz se puede verse afectado en su proveeduría de aluminio y o de acero, aunque ya hay cierta petición dada la escasa producción de aluminio en México para que esto no le aplique necesariamente al aluminio de ciertas partes, pero podría ser esto, podría ser la industria farmacéutica y las exportaciones de farma por los productos químicos y otras de manufactura como pueden ser de textiles, etcétera, que también serían afectados por esto. Papel y cartón y el empaque, papel y cartón, perdón, y el empaque que se realiza en México y se realiza mucho en la industria maquiladora mexicana, aunque es simplemente ensambladora. Esto promoverá que haya una política industrial de tal manera que verdaderamente le demos una, le demos por lo menos cierto valor a nuestras exportaciones agregado más allá del simple ensamble que ha caracterizado. Es algo que incluso transeccionalmente se ha buscado desde hace tiempo y no se ha logrado mucho. Hemos sido más ensambladores que verdaderos manufacturadores últimamente. Sin embargo, sí veo una política más alineada con Estados Unidos que nos puede disuadir a los chinos para invertir ante el near-shoring en México, lo cual puede disminuir el flujo, esta derrama que esperamos del near-shoring. ¿Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China nos puede reportar alguna ventaja, alguna oportunidad a México? ¿O nos afecta por donde le veamos? Hay pros y contras con esta guerra comercial. Definitivamente parte del near-shoring se debe a la guerra comercial. No nada más se debe acortar la cadena de suministros ante el COVID-19 y sus efectos pandémicos, sino que también vieron la necesidad los asiáticos de acortar esta cadena para entrarle al mercado por acá, por este mercado. Lo que tenemos que promover nuevamente y educar incluso a estos inversionistas es le tienes que dar un valor de contenido regional a lo que ensambles o manufactures en México si deseas que ese producto tenga esa preferencia arancelaria bajo el T-MEC a la hora de entrar a Estados Unidos, porque también lo que hemos visto en ciertas inversiones estadounidenses, perdón, de países asiáticos, que tienen la intención eventualmente de exportar a Estados Unidos, es un poco entendimiento de las reglas de origen como para verdaderamente promover una proveeduría local o regional, porque también se podrían proveer de Canadá y de Estados Unidos de ciertos insumos, como para a su vez de aquí aprovechar esta plataforma y de aquí exportar, quieren ya traer nada más para el simple ensamble y eso no va a ser factible si se quieren beneficiar del Tratado de Libre Comercio. Alejandro, hay una inversión en ciernes muy relevante para nuestro país como es la de B1D, esta armadora china precisamente, que en cosas de semanas va a decidir la ubicación para construir una planta que va a fabricar creo que unos 150 mil vehículos más o menos. Le hará la competencia a la mega planta que tenía planeado Tesla para Nuevo Dío. Es que esa planta nomás está en el imaginario del gobernador Samuel García, porque ya ni siquiera la considera, yo creo, Elon Musk. Pero bueno, esta inversión de B1D, ¿podría estar en riesgo? No lo creo, no lo creo, porque B1D ya es un inversionista o inversión más sofisticado que estaba consciente que si de aquí planeaba efectuar sus exportaciones a los Estados Unidos o el mercado norteamericano, incluyendo Canadá también, para mayor o menor medida, ya existían, se ha hecho mucho énfasis y mucha difusión de las reglas de origen bajo el T-MEC, que se renegoció el T-MEC y primordial, uno de los primordiales cambios, como sabemos del T-MEC, fueron bajo las reglas de origen automotrices, y esas reglas de origen ya llamaban para un valor de contenido regional superior, que obligaría a B1D a obtener esta proveeduría regional. Entonces, estos aranceles que se imponen a China, ya de por sí, ya se encontraba obligado B1D, en su caso, para tomar la decisión, a tener cierta proveeduría regional. Entonces, no por el hecho de estos aranceles, a menos de que fuera acero y aluminio uno de sus factores más importantes, podría necesariamente cambiar esta inversión. Creo que hay otros factores que pueden poner en riesgo esto, como puede ser los de energía eléctrica y la falta de adecuada de energía eléctrica, para tomar una determinación de una región o de otra para B1D. Sin duda, eso es más importante todavía. Pues, te agradecemos, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos del Auditorio, Alejandro Luna, socio a cargo del Área de Comercio Exterior en Santa Marina y Esteta. Muchísimas gracias a ti, Darío, y a tu teleauditorio. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. ¡Gracias!